REY DE LA DESER CONTRA STREAMER Así fue como entré a la sala de este streamer de YouTube y me pidió pvp Nooooo Pa, pará, un tiro solo me dio Nooooo, hola Un tiempo a poner para YouTube Noooo, mira el tío que me hagas, el tío chinga Nooooo, boludo, me rivalé pa' ir Na, 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 na Nooooo, mentira Nooooo, anda, anda